Música 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 en el centro del pozo, en el final de los años 90, y la única oportunidad que yo tenía de hacer el camino de vuelta era con el Espíritu Santo de mi lado. Yo hasta podría caminar sozinho, pero yo no haría el camino correcto para poder trilhar una nueva historia. Y esta historia necesitaba ser una historia desenhada por Dios. Entonces, yo testimonio hoy para ustedes lo que Dios tiene hecho. En realidad, el workshop que yo tengo entendido es eso, es hablar de lo que yo trabaja, y yo trabajo para el Rey, yo trabajo para el Señor, porque fue para eso que Él me llamó. En final de los años 90, yo declaré que yo dejé de ser más un músico. En realidad, yo abrí mano de ser más un músico para ser un evangelista disfarçado de músico, un profeta disfarçado de músico. Y yo quiero poder también hablar eso para usted. Usted puede ser un profesor, sabe, pero que usted sea un evangelista disfarçado de profesor, un advogado, mas un evangelista disfarçado de advogado, un baterista, mas un evangelista disfarçado de baterista. No caso de que sea un evangelista, un evangelista disfarçado de manera sin del evangelista disfarçado de Final Design. Yo quiero seguro del evangelista, un evangelista disfarçado de cuentas dezech, un evangelista disfarçado de tus cuentas disfarçados de mente de cuentas disfarçadas. claro, pero teniendo en vista que el Evangelio es uno a los otros, usted fue en un canal de bendición en la vida de quien hoy, usted abençoó quien hoy, independiente de su religión aquí, yo no estoy discutiendo religión, yo estoy discutiendo aquí el verdadero principio de Jesús ter vido en la tierra, Él no vino aquí para crear algunas denominaciones, algunas placas de bandeiras, pero Él veio para nos enseñar algo, y es exactamente eso que quiero dejar para usted, para usted ir para casa pensando, yo fui bendición en la vida de quien hoy, a veces a gente compra pán con la misma persona en la padaria durante 20 años, pero a gente deja de decir un buen día, un Jesús te ama, un día abençoado para usted, ¿sabes? Fica con Dios, ¿cómo es que usted está hoy? Y eso para una persona que tal vez esteja con el corazón apertado, pasando por ciertos tipos de perrengues en la vida, abençoó mucho, y mucho por lo contrario, a gente entra carrancudo, no da un buen día, entonces yo durmiendo y acordando pensando en eso todos los días, ¿yo fui bendición en la vida de quien hoy? Gracias.